El mismo patrón del tiempo, no hay cambio, las precipitaciones van a continuar a excepción del noroeste y también para algunos sectores del norte, Chihuahua, por ejemplo, condiciones de escasa nubosidad y es escasa también la probabilidad de lluvia en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, sigue lloviendo sobre mojado, también en sectores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las lluvias se incrementan en los siguientes días y las precipitaciones van a seguir dominando atención para el centro del país. En algunos sectores del sur y también para la parte oriental. Mientras tanto, para nosotros aquí en la Ciudad de México, las últimas 12 horas se han estado reportando precipitaciones y se espera que durante esta jornada, durante la tarde o noche, se repita la historia. Temperatura de 24, miércoles y jueves mínimas de 3 y máximas de 23. Guadalajara 26, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas, también para el miércoles y el jueves temperaturas en el rango o pisando los 30 grados, 34 para Monterrey, mayormente nublado con chubasco ocasional, que prevalece y es el común denominador también para los siguientes días. En el occidente del país, condiciones de cielo medio nublado. Hay una notoria mejoría después de que, bueno, Carlota estuvo haciendo de las suyas con importantes acumulados de lluvia. Las lluvias pierden fuerza y también intensidad. Acapulco, Huatulco, Oaxaca, condiciones de cielo medio nublado, temperaturas de 30, 32, 18 en Toluca, mayormente nublado con chubascos. Hacia la parte oriental lo podemos notar, condiciones de cielo medio nublado. Algunos chubascos para Jalapa se pueden presentar también para Tlaxcala, Cuernavaca. En Poza Rica, 32 la temperatura, 33 para Veracruz, con nubosidad media y alta. Chubascos y tormentas eléctricas también para León, que prevalecen para el miércoles y el jueves. Temperaturas que se presentan de 24 a 26, 19 para Pachuca, mayormente nublado con chubascos. Siguen dominando estos chubascos también en la mayor parte de Tamaulipas. Estamos hablando de nubosidad media y alta, Laredo, Victoria, Mante, el bello puerto de Tampico, también mayormente nublado, Sotolamarina, San Fernando. Las lluvias prevalecen en la mayor parte de Tamaulipas con valores que se presentan de 32 a 35 grados, 38 para Juárez. La otra cara de la moneda no se enteran de lluvias, tampoco para Chihuahua. Ambiente seco dominando, el calor persiste. También hacia el norte del país, temperaturas que marcan de 36 a 38, Piedras Negras, Acuña, algunos chubascos de forma aislada, también para Saltillo, 29 la temperatura. Atención, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, especialmente para Zacatecas y Aguascalientes, sigue lloviendo sobre mojado. 35 para la laguna, condiciones de cielo medio nublado, también para Tijuana. Nubosidad durante la mañana, esa capa de nubosidad se rompe en el transcurso del mediodía o tarde para tener cielo soleado. Temperaturas que marcan de 24 a 26, también para los siguientes días. Condiciones de escasa nubosidad hacia el noroeste del país, muy poco que mencionar. Nos vamos hacia el sureste del país, nubosidad parcial para Villahermosa. Cancún, medio nublado, 31 la temperatura, también para Cozumel, Chetumal, no se diga, 31, San Cristóbal y también para Tapachula. Condiciones de chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional y las temperaturas especialmente en Tapachula con un valor de 32 grados centígrados. Son los detalles del pronóstico del tiempo, familia, que pasen. Muy buenas tardes.